Buenos días y buenas noches a todos los oyentes. Te lo evidente, gracias a Kendi por darnos la oportunidad de poder llegar a la población. Ciertamente en el día de ayer hubo una fiesta de la democracia en todo el país, en algunos resultados muy reñidos, en otros resultados muy claros. En el caso de la provincia de La Alta Gracia, la población eligió, hizo una buena elección, lo mejor que la población entendió. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo el llamado a la población a participar en este proceso y en el día de ayer hubo esa manifestación de apoyo a las figuras que la gente entendía que debían de ganar. Fue una fiesta de la democracia, dice usted, Ramón. No se vivió nada fuera de lo normal acá en el municipio. En el caso de todo el país, donde mayor nivel de violencia hubo ciertamente fue en la provincia de La Alta Gracia, porque hubo alguna provincia donde se hizo disparo, pero los disparos fueron al aire. Aquí se le hizo disparo a una persona que está en un estado de salud muy delicado. Fue el incidente mayor que se ha conocido en todo el territorio nacional. Pero oye esto, en lo proceso interno de los partidos, por lo regular morían personas. Cuando se daban, tú lo evalúas y lo buscas y casi en todo alguien perdía la vida. Entonces, muy lamentable el caso que se dio en Verón. Tú analizas también el nivel de violencia que hay en el país. Bueno, y cada fin de semana mueren dos y tres personas. Este fin de semana estuvo muy calmado cuando tú buscas las estadísticas. Y en lo que tiene que ver con los resultados, que me preguntaba, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Julio consolida el liderazgo provincial. Es el líder de la región que más votos sacó en un proceso interno, como lo ha venido haciendo en otro momento. Estamos hablando de más de 10 mil votos que sacó Juan Julio Campos Ventura en este proceso interno, seguido por Hanle Melo, que está en la barrera de los 5 mil votos. O sea, Juan Julio dobló al más cercano, a Hanle Melo, y luego Omar Castillo, que fue la gran sorpresa. Nadie esperaba que Omar iba a sacar la cantidad de votos que sacó Omar por la sencilla razón de que estaba participando el gobernador. El gobernador tenía el apoyo de la alcaldesa y tenía el apoyo del senador, de amable Aristi Castro. Entonces, perdió el gobernador, perdió la alcaldesa y perdió el senador. En el caso de Anny de la Cruz, también fue una sorpresa. Tenía el Estado Dominicano, incluso Robert de la Cruz estuvo en el día de ayer aquí, con toda la fuerza y la potencia del Estado. Estamos hablando del asistente del presidente de la República. Y a Anny perdió, sacó mil y pico de votos. Incluso tú lo comparas con Yasmina, que es una muchacha que no tiene tanta fuerza y sacó mil votos. Anny le llevó unos 200, 300 y pico de votos. Entonces... ¿La cuota de la mujer no se la daría? No, lo que pasa es que ¿a quién le van a dar la cuota a la mujer? A alguien que va a un proceso y no gana, porque en este caso no se debatía el proceso de la mujer. Se estaban sacando los tres diputados que más votos sacaran. Si salían las tres mujeres, si salía Anny, Yasmina y Elizabeth, los varones quedaban fuera, porque no se estaba debatiendo el tema de la cuota. Entonces, ahí ganaron hasta Omar Castillo, Omar, Hanley y Juan Julio, que consolida el liderazgo. En el caso del PRM, el niño Bajaíta también sacó votos para regalar, le fue muy bien. Ahí solo iban por una candidatura a diputado, porque el PRM asignó dos diputados. Francisco Villegas le regalaron la diputación, la candidatura, y a Francisco Solimán le regalaron la candidatura. No, se la regalaron, porque ellos tienen dos reservas, pero esos fueron asignados, ya ellos son candidatos. Entonces, en el caso de los regidores, Jefferson Castillo, con más de 2 mil votos, dio una pela. Imagínate, Jefferson estaba compitiendo con dos regidores actuales, el caso de Ana de Morla y el caso de Julio Aníbal, que son regidores actuales. El caso de Ana de Morla tenía el apoyo de Amable, y de Julio Aníbal también tenían el apoyo de Amable y tenían el apoyo de la alcaldesa y el apoyo del gobernador. Sin embargo, Jefferson Castillo impuso un liderazgo. La persona de Juan Julio, tú sabes que Juan Julio tiene dos regidurías aquí, cuando llevó a Cordone, ganó Cordone, cuando llevó a Julio Ávila, incluso llevó a Cordone y a Julio Ávila, y ganaron los dos. Ahora llevó a Jefferson, y Jefferson sacó más de 2 mil votos, con 800 votos por encima del más cercano. Entonces, en la zona de Verón, Manolito consolida el liderazgo. En el caso de Verón, era el todo contra todo. Amable había bajado para allá. Se lo llevó el grupo. Se lo llevó. Amable había bajado para allá y había concentrado un liderazgo. Y era un asunto, fue una de las campañas más fuertes. Y Manolito sacó el más alto porcentaje ahí en la zona turística. Entonces, de los regidores, hay un muchacho de aquí, de Sabica, que también fue el primero. Y un muchacho de Santana, no, de los regidores del PRM, el amigo Vitico Santana, también le fue muy bien. Fueron los dos regidores más votados. O sea, este es un proceso que hay que reconocerlo. La Junta jugó un rol importante. Nadie pudo hacer diablura porque los equipos funcionaron, la Junta funcionó, y realmente hay que destacar esta parte positiva de lo que fue este proceso electoral. Dice el equipo de Leonel Fernández que desconocen esos resultados, incluso después de haber felicitado a la Junta por el trabajo que estaban haciendo, se dijo que ellos no reconocen el trabajo que hicieron. Sí. Mira qué pasa. El liderazgo de Leonel se mantiene muy vivo. Leonel tiene la mitad de la persona que votaron menos 26 mil. O sea, fue prácticamente, cuando el margen de ganancia es tan pequeño, entonces los resultados quedan así. ¿Qué está solicitando Leonel? Bueno, cuéntenme los votos. Como los votos lo hicieron en la máquina y están en la caja, se pueden contar. La Junta tiene un plazo de cinco días para dar un resultado final. Entonces el tema de Leonel se puede aclarar. Si Leonel consigue sobre 26 mil votos por errores o porque le favorecen a él, entonces él ganaría el proceso. Pero estamos hablando de 26 mil votos. No, que hay que fajarse. No, que hay que fajarse. ¿Dónde tú vas a sacar 26 mil votos? Entonces, ciertamente a Leonel hay que valorarlo y a su corriente, porque tienen la mitad del liderazgo que fue a este proceso menos 26 mil votos. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Gracias a usted por darme la oportunidad de hacer esta evaluación y a la población por su participación muy activa como lo hicieron y de manera que los partidos le dieron la oportunidad a la población. El primer proceso abierto de la República Dominicana fue algo novedoso. El primer proceso de elecciones de voto automatizado de la República Dominicana. O sea, que nosotros estamos viviendo un momento muy bonito y muy hermoso de la historia de nuestro país. Gracias, Ramón. Siempre para servirle.